¿Cómo están familia remasterizada? Nos encontramos en un nuevo video de Fortnite Y como pueden ver en este titulo les voy a enseñar Como conseguir a través de muchos métodos El nuevo paquete de Playstation Plus Totalmente gratis Tanto en Playstation 4 como en diferentes Plataformas Así que bueno no olvides suscribirte y dejar tu like Y por supuesto comentar en la parte De los comentarios que si te ha funcionado El método y por supuesto Si te ha gustado este video Pues bueno este es el nuevo paquete Nos trae una skin, una mochila y un gesto Pero como les digo se trata De la membresía de Playstation Plus la cual tiene Algunos precios elevados que no pueden valer El precio de la skin, entonces vamos a conseguirlo Gratis, la primera opción Son los 14 de día gratis Que yo pensaba que eran completamente gratis Pero al parecer Estos traen unos impuestos extras Si nos fijamos muy bien en la parte de abajo dice De 10 dólares y más impuestos Que se han cobrado en el mes Así que dejemos esta opción Un poco aparte Si es tu única opción Pues utilízala Pero vamos a pasar a un método Que funciona entrando a la configuración De Playstation Luego entramos a administración De los datos guardados De la aplicación Y luego procedimos a entrar A descarga automática Automáticamente se nos abrirá Este pequeño menú En el que tenemos Las pruebas gratis ahí Si todo sale bien En estas pruebas gratis Vamos a tener dos opciones Muchachos La primera opción sería La de los 14 días Que como les digo Puede cobrar impuestos extras Así que no sería del todo gratis Y luego tenemos La segunda opción La cual es De los dos días gratis Esta opción Si jamás has probado El Playstation Plus Viene genial Ya que te permitirá Adquirirla Y por otro lado Estas si son completamente gratis Esa no trae impuestos No necesita tarjeta de crédito Es completamente gratuita Y como les digo La forma más fácil de conseguirlo Es entrando a Estas pruebas gratis Y entrando a los dos días De prueba gratuita Que como les digo Si nunca has probado El Playstation Plus Y tu cuenta es nueva Pero sobre todo Si no has probado El Playstation Plus Te dejará adquirirlos Ahora chicos Óiganme muy bien Saquen el cuaderno Y el lápiz Porque les voy a enseñar Como conseguir este pack Completamente gratis En distintas plataformas En este caso Vendría siendo PS Muy bien La forma más fácil De conseguirlo en PS Es La siguiente Toma nota Lo primero es Que tengas un amigo Que tengan a Playstation 4 Ya sea un amigo en línea Pero siempre es más recomendable Que sea un amigo Aquí de la Real life De la vida real Entonces bueno Tú buscas a tu amigo Que tiene una Playstation 4 Y que cada uno Debe tener el suyo Seguramente De eso estoy seguro Y bueno Pues buscas a un amigo Que tenga la Playstation 4 Muy bien Tú a ese compañero Le pasas un email Cualquier email Incluso lo podrías haber creado El mismo día Creas un email cualquiera Y se lo pasas A tu amigo Ahora con ese email Cualquiera Tu amigo Va a proceder A crear una cuenta De Playstation 4 Tu amigo Crea esa cuenta De Playstation 4 Y luego Para adquirir Los dos días Gratis Le van a dar Permiso Para que los utilice Y de esta forma Él va a tener Ya la membresía De Playstation Plus De dos días Muy bien Cuando ya tenga La membresía De dos días De Playstation Plus Él tiene que dirigirse Hacia la tienda Y descargar O adquirir El artículo Del paquete De Playstation Plus Una vez esto hecho Inicia Fortnite Por primera vez En esa cuenta Y te va a pedir Los datos De la cuenta De la cuenta A la cual Pertenece Eso Y bueno Cuando pida El inicio de sesión De la cuenta De Epic Games Tú vas a poner Tu email El contraseña De todo De todo tu progreso Con tus wins Con tus skins Y todo De esta forma La cuenta de PC Y la de Playstation Se van a sincronizar Y de esta forma Cuando entres A tu cuenta de Epic Automáticamente Ya vas a tener La skin de Prodigio La cual pertenece A este nuevo pack Voy a repetir Los pasos Rápidamente Tienes un amigo De Playstation 4 Tu amigo de Playstation 4 Crea Con un email Cualquiera Una cuenta Tu amigo Ahora que se creó Esa nueva cuenta Playstation le dará La bienvenida Con dos días De pruebas gratis Y con esos dos días De pruebas gratis Tu amigo Se descarga El paquete Ya que Los dos días gratis Cuentan como una membresía Y se descarga El paquete Y luego inicia Fortnite Y cuando inicie Fortnite Tú pondrás tus datos Para así Sincronizar la cuenta De Playstation Con la de Epic Games Que está en tu PC Y de esta Forma Con las cuentas Sincronizadas Tendrás acceso A la skin Prodigio Y tendrás Esta skin En tu PC La verdad Es un método Muy pero que Muy bueno Yo creía que no iba a funcionar Pero al fin y al cabo Ha funcionado Así que nada Si te ha funcionado Y te gustó este video No olvides suscribirte Y dejar tu like Que siempre ayuda Yo me despido Que tengo un montón De cosas que hacer Y Hasta la próxima muchachos Ay esperen Antes que me olvide No sé si este método Funcione con Xbox Y Switch Pueden intentarlo A lo mejor funciona Pero estoy 100% Completamente seguro De que este método Si funciona En PC Ahí si que funciona En Nintendo Switch Y Xbox No tengo ni idea Pero bueno chicos Ahora si Espero que les haya gustado El video Suscríbanse Dejen su like Compartan el video Y todas esas cosas Que tengo que decir Al final de un video Y decirle muchas gracias Porque ya superamos La meta de navidad Que eran los 150 subs Y ahora vamos por la meta De año nuevo Los cuales eran Los 170 subs A ver si llegamos Antes de año nuevo Bueno nada Eso es todo chicos Nos vemos hasta la próxima Compartan el video Suscríbanse Dejen su like Adiós Subtitulado por Jnkoil